Era una mañana clara, las flores me decían que era primavera Los pájaros que tengo dentro me cantaban Yo no me escapó, no me escapó ni con alas El primer rayo del sol, alumbra todas las mañanas tu balcón Yo me quedé mirando donde baja la luz y me pensé que era un sueño Yo no sabía ni de dónde venía y me sentí tan pequeño Y ahí estabas tú, asomada en la ventana con tu pelo negro Bailaba tu melena con el mismo viento Me quedé tan colgado y parecía un sueño De esos que te respiertas y sigues durmiendo Mirándote a la cara con el pensamiento Como una foto vieja que viaja en el tiempo Y ahí estabas tú Y me pensé que era un sueño Estás dentro de mi sueño Es la que me sirva las melodías La musa que me usa cuando estoy durmiendo Entonces me despertó Con la primera clara del día Lo que yo no me esperaba Que tan pronto se me iba a alegrar El día El pájaro que canta todas las mañanas Que me despertaba Y me sacaba de mi fantasía Yo me pensé que era un sueño Ya no sabía ni de dónde venía Y me sentí tan pequeño Y ahí estabas tú Asomada en la ventana con tu pelo negro Bailaba tu melena con el mismo viento Me quedé tan colado y parecía un sueño De esos que te despiertas y sigues durmiendo Mirándote a la cara con el pensamiento Como una foto vieja que viaja en el tiempo Y ahí estabas tú Y me pensé que era un sueño Ya no sabía ni de dónde venía Que me sacaba de mi fantasía Y me sentí tan pequeño Y ahí estabas tú Asomada en la ventana con tu pelo negro Bailaba tu melena con el mismo viento Me quedé tan colado y parecía un sueño De esos que te despiertas y sigues durmiendo Mirándote a la cara con el pensamiento Como una foto vieja que viaja en el tiempo Y ahí estabas tú Yo me sentí tan pequeño Y ahí está atrás Y me pensé que era un sueño Y me pensé que era un sueño Y me pensé que era un sueño Y me sentí tan pequeño Ya está atrás